Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saludo a todas las personas que nos estéis escuchando de distintas partes del mundo porque a través de estos vídeos desde Padres Formados queremos transmitiros algo de información relacionada con la infancia y sobre todo con la prevención. Hoy vamos a hablar de infancia y de obesidad en la infancia y para esto tenemos aquí a Begoña de Cuevillas García. ¿Cómo estás? La licencia, muy bien. Os lo voy a presentar porque ella es dietista, nutricionista e investigadora de la Universidad de Navarra y está llevando a cabo una investigación que se llama Coral Study donde estáis investigando sobre los factores que un poco llevan a la población infantil a aumentar un poco de peso, pero hoy estamos hablando de obesidad infantil, ¿no? No solamente es aumentar de peso más que eso, ¿no? Entonces, para hablar de este tema creo que eres la persona indicada para que nos expliques un poco la situación que tenemos en España con respecto a la obesidad infantil y por qué es importante que padres y madres de niños y niñas de 3 a 6 años se planteen apoyarlos en esta investigación. Pues mira, Leticia, la obesidad es un problema de salud a nivel mundial. En España, concretamente, las cifras de obesidad son muy altas y de obesidad infantil es un 35% de la población. Es decir, 3,5 niños sobre 10 tendrán un exceso de peso, ya sea sobrepeso o obesidad, en España. Es una cifra muy alta. Además, se ha visto que estos niños que tienen ese exceso de peso luego resultan adultos obesos también. Entonces, es un problema que deberíamos de empezar a atajar desde la infancia. La obesidad es una enfermedad multifactorial, todos lo sabemos, hay muchísimos factores que afectan y nosotros queremos ver exactamente cómo y qué factores son los que más afectan y qué hacen que esos niños de 3 a 6 años, que en principio no podemos decir que tengan obesidad porque por lo general no suelen ser obesos, luego con los años desarrollen una obesidad para en un futuro que estos padres nos ayuden a atajar este problema tan importante. Bueno, ya hemos aprendido que la alimentación es importante, que el ejercicio es importante y hemos ido como padres y madres también cambiando algunos aspectos, incluso en la escuela, ¿no? Hay colegios que nos piden a los padres que no llevemos bollería para el almuerzo o ya no se utilizan zumos en cartón. Sin embargo, el ejercicio, aunque sea importante también, o el abuso de las pantallas, está haciendo un poco ahí estragos, ¿no? Entonces, no solamente es la alimentación, el ejercicio y poner límites a las pantallas, ¿qué más está llevando a que estos números aumenten? Hay muchos factores. Como bien has dicho, siempre hemos pensado que el exceso de peso se debe a la inactividad o a la actividad física y a la mala alimentación o buena alimentación, pero sin embargo, hemos visto que hay otros muchos factores como pueden ser factores genéticos, la edad y el sexo también influyen, factores sociodemográficos y ahora, últimamente, está teniendo mucha relevancia el estudio de la microbiota intestinal, es decir, de esas bacterias que todos sabemos que tenemos en el intestino. Me gusta cuando dices, todos sabemos, porque, claro, estás en el ámbito de la investigación y es un tema como muy... del que habláis continuamente aquí, ¿no? Hablaréis de bacterias, pero te aseguro que el resto de la población no sabemos o yo hace poco aprendí que teníamos en el intestino dos kilos de bacterias. Y eso va conmigo todos los días, ¿no? Hablaros un poco de la microbiota o qué tenemos que conocer padres y madres, incluso en las escuelas, qué se debe de conocer para apoyar esto. Igual sí que es verdad que el concepto o el término microbiota no se conoce, pero sí que desde hace muchos años vamos viendo anuncios, por ejemplo, de yogures o con bífidos para la flora intestinal, eso sí que nos va sonando un poco más. La microbiota al final son las bacterias, ¿no? Estas especies, estas bacterias que tenemos en el intestino y como bien dices, son dos kilos que van con nosotros a todos lados día a día. Pero la microbiota es modificable. Aunque eso afecte, ¿no? Al posible desarrollo o no de obesidad, la microbiota la podemos modificar a través de diferentes factores como actividad física, como sueño, el estrés afecta mucho a la microbiota. Con la microbiota nacemos, influyen diferentes factores, pues diferentes tipos de parto influyen o la alimentación que tiene el niño, si es alimentación artificial o materna, incluso la alimentación de la madre durante el embarazo, influye. Entonces nosotros nacemos con una microbiota, pero se puede ir modificando. No es una cosa como el sexo o como la edad, que al final tenemos la edad que tenemos. Entonces la microbiota sí que es un factor que podemos ir modificando. Por eso es especial importante que lo estudiemos. Entiendo. Como veis, estoy aquí con mascarilla, que nos la hemos quitado para hacer la entrevista, con hidrogel, con agua, en una situación de pandemia, que a raíz del COVID estamos viviendo y llevamos a cabo también muchas medidas de prevención. La situación que tenemos no está ayudando, lógicamente, y habrá muchos padres y madres que puedan preguntarse, ¿no? Yo es que no he tenido otro remedio que dejar que mi hijo o que mi hija esté más en contacto con las pantallas o hemos comido peor, ¿no? Decíamos antes, ¿no? Sí, sí. Entiendo que en la investigación lo que hacéis es estudiar la realidad, pero la realidad ha cambiado en estos últimos meses y va a seguir cambiando. Eso también va a variar el estudio, ¿no? Entonces, ante estos cambios a veces inevitables que estáis contemplando. Pues mira, nosotros hacemos un estudio a 10 años, entonces todos estos cambios que vamos a poder ir sufriendo los vamos a ver reflejados en nuestro estudio, en los cuestionarios que realizamos, en las preguntas que hacemos con los padres y en el día a día cuando estamos con ellos. Es verdad que la sociedad al final siempre va cambiando y cuando nosotros terminemos el estudio, aunque podamos decir, mira, hemos visto que esto influye muchísimo en la obesidad infantil y tenemos que cambiarlo. Luego, a lo mejor, dentro de 30 años, las cosas han vuelto a cambiar, se van descubriendo cosas nuevas, la sociedad, pues como hemos dicho, va evolucionando y ahora mismo estamos en una pandemia que no pensábamos que íbamos a estar. Y es verdad que esto del COVID y tal nos ha cambiado mucho, los niños pasan mucho más tiempo delante de pantallas, se han acostumbrado al final, muchos padres trabajaban, tenían que dejársela y luego, como te comentaba antes, ha variado mucho la dieta, ha cambiado mucho. Hay muchos padres que me decían, no, es que como no podíamos salir, si ellos estaban más tristes, necesitábamos darle como un refuerzo o un apoyo, algo para que se pusieran contentos y hemos tirado mucho de comida más basura, de pizza, de pedir a domicilio comida que a lo mejor habitualmente no pedíamos porque sabemos que no es sana. Entonces, bueno, pues han cambiado mucho los hábitos, es muy interesante poder recogerlo nosotros para ver también cómo está influyendo todo esto y qué podemos hacer para cambiarlo. Entiendo que somos una sociedad que, bueno, muy social y siempre lo hacemos alrededor de la comida. Entonces, nos juntamos para comer, nos juntamos para echar un pincho, para tomar algo. Siempre la comida está en medio, ¿no? Incluso si hay que celebrar algo, lo celebramos comiendo, ¿no? Claro, si lo que comemos es sano, saludable, ¿no? y nutritivo, y se le puede llamar comida, pues estupendo, ¿no? Pero no siempre todo lo que comemos es comida, ¿no? Hay quien dice que son productos alimenticios, ¿no? Entonces, es verdad que también aquí hay una relación con el tema emocional, ¿no? En la medida que yo también sé ser consciente de que estoy estresada, ¿no? y que estoy yendo a comer, hacer un trabajo de regulación emocional para no saciar mi ansiedad con la comida, ¿no? y se hace de otra manera, ahí también hay un aprendizaje con respecto a las emociones, entiendo, ¿no? Sí, por supuesto, de hecho, siempre y cuando, desde que nosotros somos pequeños, siempre se nos ha premiado el sacar buenas notas con un helado, el celebrar tu cumpleaños con comer mal, porque al final era todo chucherías, bollería, y igual, todo siempre ha sido, pues como tú has dicho, en torno a la comida, pero por lo general, en torno a la comida, mal, siempre cuando estás más triste lo que te apetece es una tarrina de helado de chocolate o una tableta de chocolate y eso es verdad que ese comer emocionalmente habría que cambiarlo, sí. Y en los niños también, al final los niños, al ser tan pequeños, es a lo que les enseñamos, les enseñamos que si sacan buenas notas tienen un premio, que es un paquete de patatas o no, pero si no les educamos en eso, ellos al final van adquiriendo todo lo que les vamos enseñando. Sí, no consigo un cumpleaños de un niño y una niña con zanahoria y vegetales, ¿no? Exacto, con uno. Claro, sin embargo sería un gran aprendizaje, ¿no? Bien, si te parece, Begoña, en la siguiente entrevista vamos a profundizar en todos estos puntos que hemos tratado y abordar un poco más el tema emocional que creo que sí es de vital importancia. Gracias, Begoña. Gracias, Begoña, Gracias por ver el video.